¿Qué será lo que me pasa? Llegó el moreno ¡Ay, mamacita, caramba! ¡Revuelto ya! ¡Revuelto ya! Yo tengo un amigo mío que se casó con una rubia Una muchacha muy linda, muy linda y de buena familia La rubia solo quería salir del yugo de tu padre Y el moreno se creía que ya lo amaba más que nadie Llegó el día de la boda, llegaron los invitados Y el moreno se creía que iba a comer filete blanco Y el moreno se creía que iba a comer filete blanco Cuando llegaba al hotel, allá le estaba esperando Un novio que ya tenía y mandaba al negro pa'l trabajo Un novio que ya tenía y mandaba al negro pa'l trabajo Y el moreno está, que quiere pelear Muchachos, no puede estar de bota aquí Cuidado, el hombre no sigue Y el moreno está, que no quiere nada Y el moreno quiere beber, que no beber, de ella no beber El moreno está, que no quiere beber, que no quiere beber Ya corpo última, que ya huapo, dios Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.